Cómo meter las costillas dentro de la papa, tan fácil, tan sabroso, y con papa colombiana. Esta vez vamos a usar papa R12, que es grandota, de semañas para abrirle un cráter. Luego en una ollita panela, jengibre, agua, al fuego y salsa de soya. Mientras tanto volvemos a nuestras papitas, colombianísimas, eso sí. Ajo, romero, un poquito de aceite de oliva y un poquito de soya. 25 minutos al horno hasta que estén tiernas. Más tiernas que ese novio que le regalaba a osos de peluche. Mientras tanto aliste sus costillas. Les ponen la salsita que estábamos preparando, toda, todita, sin miedo. Tápelas. Y mientras tanto déjenos un like porque somos el país más buena papa del mundo. Dos horas después, desméchelas, desmenúcelas, sáquelas en tiritas. Aproveche un poquito de la salsa de la cocción y salsa barbecue. Ponga las costillas dentro de la papa tan versátil, caray. Luego una tajadita de queso tipo mozzarella encima. Y al horno hasta que el queso quede doradito. Díganme si no quedaron hermosas y descrestadoras estas papurras rellenas de costillas. Preparación con papa R12 perfecta para el almuerzo. Si quieren más recetas www.preparalapapa.com